hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a compu canal hoy vamos a hablar sobre las tarjetas madre un tema que bueno hay mucho mucha tela por cortar y bueno quería contarles un poquito mi experiencia con el tema de las tarjetas madre para que bueno al momento de elegir una o si quieren comprar alguna montar un nuevo sistema tomen en consideración estos estas pequeñas sugerencias bueno comenzamos por decirles que al momento de seleccionar una placa base o tarjeta madre hay que tomar en consideración varios aspectos que suelen ser los más importantes como por ejemplo bueno naturalmente el socket no del procesador que vamos a usar porque este bueno hay muchas versiones de o de los de los zócalos o de los sockets entonces puede prestarse confusión con esto hay algunos que necesitan ser actualizados para tener una compatibilidad ok entre los distintos procesadores entonces es muy importante que tengan que tomen en consideración el procesador que van a usar ok pero básicamente lo que yo quería hablarles en este vídeo es sobre las diferentes gamas de tarjetas madre que hay en el mercado porque quería tocar este tema porque me parece de suma importancia porque hay muchas opciones dentro de las cuales bueno hay una gama de precios también importante entonces suele suele haber confusión con el tema de las tarjetas por todo este tipo de gamas por todo este tipo de precios bueno este que me ofrece una de 200 dólares contra una de 100 dólares o una de 70 dólares entonces bueno cuando vamos a elegir una tarjeta madre lo más importante desde mi punto de vista es tener en consideración cuántos puertos necesitamos qué tipo de puertos necesitamos que vamos a conectar a nuestra placa porque yo diría que eso sería lo básico lo más importante no porque es que ya si nos vamos a temas de componentes internos ok como como está construida la tarjeta entonces ya ahí entraríamos en unos detalles que quizá no son tan relevantes para un funcionamiento digamos óptimo adecuado ok tener una buena experiencia y no sólo eso también una buena durabilidad si vemos hoy día con la con la gama gamer ok esto se ha convertido en una estrategia de mercadotecnia que han utilizado mucho las marcas para vender no entonces nos ponen el tema de las luces rgb que si el tema de los condensadores de audio en fin un montón de cositas de los colores muy atractivos muy llamativos pero realmente esto no hace falta no para tener un funcionamiento óptimo para tener un buen sistema que sea estable seguro y con una buena durabilidad no hace falta invertir demasiado esas tarjetas gama alta de 300 350 dólares o incluso de 200 dólares bueno para mí son realmente innecesarias porque una tarjeta básica como esta que traje para el ejemplo de hoy que miren que es un chipset H410M o sea de lo más básico que hay para la línea de procesadores de décima generación de intel este con esto tenemos más que suficiente el tema de la marca es porque bueno esto es lo que había al momento de en que en que la compré no le estoy haciendo promoción a esta marca puede ser cualquiera de las otras marcas que hay en el mercado entonces lo que como yo les dije lo que tienen que ver más que todo son las características de conectividad que les ofrece porque es que la verdad a nivel de componentes la diferencia no es mucha si bien es cierto de que en una tarjeta de gama alta van a conseguir condensadores capacitores reguladores de voltaje vamos a decir un poco más sofisticados la diferencia realmente no la vas a sentir en lo absoluto y te digo esto porque bueno o sea nosotros somos humanos no somos máquinas para entender todo esto que hay acá adentro y cómo funciona y qué diferencia nos van a ofrecer desde un punto de vista de la experiencia de usuario a nivel de durabilidad te va a durar pues lo mismo una placa de 200 dólares a una de 70 dólares te va a durar lo mismo estas son placas que hoy día vienen fabricadas con componentes muy resistentes tanto de una gama como de otra y ya te digo la diferencia está básicamente en temas estéticos está bien ya sé antes de que comiences a escribir ahí desesperadamente en los comentarios de que no sé lo que estoy hablando de que soy un loco no sé qué más este yo estoy hablando tengo que reconocer que si ya lo dije los componentes si los capacitores condensadores en fin un montón de cosas en las en las tarjetas más costosas vienen de mejor calidad pero es que ya lo he dicho o sea y porque lo he vivido lo he vivido las toda mi vida he tenido este tipo de tarjetas y no me han decepcionado para nada son equipos que me han durado hasta 10 años de uso uso un uso continuo de todos los días aproxima más de 5 horas diarias y no han dado ningún ningún problema nunca se han quemado los condensadores no se han inflado nada nada de eso entonces por eso les digo amigos es una pena gastar tanto dinero simplemente por un tema estético por luces por colores y también bueno por el factor no porque las ATX al ser más grandes están pensadas ya para cuando van a ser expansiones pero el que no requiere de tanto bueno para qué para qué realmente gastar tanto estas ofrecen ya lo dije ofrecen mucha estabilidad y también tienen protección contra alta tensión picos de voltaje y todo esto y la verdad que funcionan de maravilla entonces no vas a sentir mucho la diferencia te lo aseguro te puedes sentar en un equipo con una tarjeta madre de 300 dólares y te puedes sentar con una de 70 dólares ambas el mismo procesador la misma cantidad de memoria el mismo disco duro y no te das cuenta de cuál tiene la de mayor precio no vas a notarlo desde un punto de vista de experiencia de usuario entonces no vale la pena gastar tanto amigos si quieren ensamblar un equipo bueno sólido estable enfóquense más que todo en el tema del procesador que yo diría que es un tema el tema más más crítico importante al momento de ensamblar un buen sistema con obviamente su buena memoria ram dependiendo de para qué se vaya a usar y bueno si lo vas a destinar a un apartado de videojuegos o de gaming entonces enfócate en lo que verdaderamente importa para ese caso que es la GPU eso es lo que quería compartirles el día de hoy no quiero hacer el video demasiado largo y nada quiero agradecerle a todas esas personas que se están suscribiendo que están apoyando mi trabajo me contenta mucho ver sus comentarios y bueno nada los invito a suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en un próximo video chao